Ahora sí, en este vídeo vamos a resolver el ejemplo número 9. Por si no lo habías visto, dice esto de acá arriba, dice ¿cuánto suman los números de 5 dígitos? que tienen exactamente un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Platicamos un poquito acerca de este problema en el vídeo pasado, pero ni siquiera lo empezamos, bueno nada más nos hicimos una idea de... de cuántos números había de 5 dígitos que cumplían las condiciones. Es más o menos útil saber este tipo de cosas en los problemas, para ver si uno se avienta, pues digamos a sumarlos todos a mano o ¿qué? Ahorita ya vimos que son 120 números y son muchísimos para sumar, entonces estaría latoso hacer eso. Tenemos que encontrar una forma de sumarlos, que sea un poco más, pues no sé, práctica, que tenga un truco que nos simplifique las cuentas y así. Bueno, entonces, mira voy a pasar para acá abajo, y voy a empezar a escribir algunos de estos números. Digamos voy a poner el 1, 2, 3, 4, 5, ese es uno que tiene los 5 números sin que se repitan. Luego tenemos el 1, 2, 3, 5, 4, luego el 1, 2, 4, 5, 3, voy a escribir unos poquitos más, nada más para... para hacernos una idea de cómo va esta... esta suma, a lo mejor aquí me salte 1, nos convenga poner el 1, 2, 4, 3, 5, etcétera, ahí le voy a poner etcétera. Entonces imagínate que los queremos sumar, entonces aquí vamos a poner la gran, gran suma, y aquí hasta abajo sumamos todos, ahora, pregunta ¿cómo le haremos para sumar todo esto de acá? Ah pues, ¿cómo le hacemos usualmente para hacer una suma de este estilo? Sumamos todos los dígitos de las unidades, ¿si? y aquí nos da algo, luego podemos llevar o no llevar cosas, y sumamos todos estos de acá y aquí nos da algo, luego sumamos todos estos de acá y aquí nos da otra cosa, y así, pero pues parece ser medio feo, ¿verdad? sin embargo yo digo que es, pues muy fácil contar cuánto da la suma de todos estos de acá, ¿por qué? mira, acá ¿qué puede haber? puede haber unos, 2, 3, 4, así, varias cosas ¿verdad? pero, esta cosa es simétrica, déjame escribirle por acá que tiene simetría, simetría, entonces como el 1, 2, 3, 4 y 5 se comportan igual, déjame le escribo que aquí teníamos 120 números, como todos estos se comportan, todos estos dígitos se comportan igual, entonces el 1 debe de aparecer la misma cantidad de veces en esta columna que el 2, o que el 3, o que el 4, o que el 5, pero tenemos 120 renglones, entonces pues de estos 120 números, la quinta parte deben de ser 1, la quinta parte deben de ser 2 y así, ¿y cuánto es la quinta parte de 120? pues 24, entonces déjalo escribo en algún lado para que lo sepamos ¿verdad? entonces en la columna de las unidades, en unidades, unidades hay 24 unos, 24 doces, doces es el plural de 2 con s, el plural de 12 es doces con c, pero bueno, me estoy saliendo del tema, son 24 unos, 24 doces, así hasta 24 cincos, cincos, entonces en esta columna hay 24 de cada uno de estos, entonces ¿cuánto es la suma de esta columna? ah pues está, ya está fácil de calcular ¿verdad? esta columna nos colabora con 24 unos, 24 dos, 24 tres, cuatros y cincos, entonces en teoría aquí deberíamos como de poner el dígito de las unidades y llevar cosas, pero pues lo que vamos a hacer es, esta, esta cosa de acá la vamos a dejar así, y luego vamos a sumar lo que nos colaboran las decenas ¿si? entonces esto de acá es lo que nos colaboran las unidades, pero luego nos vamos a las decenas, ¿qué pasa? pues pasa exactamente lo mismo, en las decenas hay 24 unos, 24 doces, así hasta 24 cincos, pero ahora no nos colaboran nada más con esto, porque como ya son las decenas, ahora este 4 no colabora con 4 sino con 40, este 5 con 50, este 3 con 30, entonces además de esto de acá, a esto tenemos que sumarle 24 veces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, pero ahora por 10, porque ahora colabora con 10, 20, 30, 40, 50, de modo similar, mira aquí le voy a poner este color así, rojo, aquí el color rosa, y de modo similar, aquí en la tercer columna tendríamos más 24 por 1 más 2 más 3 más 4 más 5 por 100, luego vamos a la de acá, más 24 por 1 más 2 más 3 más 4 más 5 por 1000, ¿verdad? de modo similar, ahora esta columna, este 2 es un 2000, aquí un 3 sería un 3000 y finalmente en la primer columna, tenemos más 24 por 1 más 2 más 3 más 4 más 5 por 10000. Entonces toda esta suma de acá, que parecía una suma muy difícil, la dividimos en cachitos que están muy bien organizados, y eso lo logramos contando cuántos números había y dando un argumento de simetría. Entonces esta suma de acá, que ya está más estructurada, ahora sí podemos hacerla. ¿Cómo le hacemos? Pues mira, de todos estos sumandos que son 5, este 2, 3, 4, 5, vamos a factorizar un 24, y un 1 más 2 más 3 más 4 más 5, que ya para no andarlo cargando, porque está muy latoso, es a ver, 1 y 2 son 3 y 3 son 6, y 4 son... 6 y 4 son 10 y 5 son 15. Entonces estos 24 por esta cosa son 15, entonces nos queda 24 por 15, voy a ponerle aquí, esto es igual a... y lo escribo aquí 24 por 15, y luego tenemos que poner este 1, aquí hay un 1 ¿verdad? aquí hay un 10, 100, 1000 y 10000, entonces es por 1 más... y nos vamos a este color, más 10, más... 100, más... 1000... 1000... más... 10.000... ahí está. Entonces esta de acá es la suma que nos interesa, y ya básicamente podemos abreviarla un poquito, porque esta suma es sencilla ¿verdad? 1 más 10, más 100, más 1000, más 10000, y ¿qué nos queda? nos queda simplemente igual a 24 por 15, por 11111. Esto de aquí ya sería una respuesta, si estás en un examen de opción múltiple, a lo mejor haya que buscar una... una similar ¿verdad? todavía pues podríamos jugar un poquito para simplificarla o algo por el estilo, o a lo mejor ya dar una respuesta de golpe, pero lo importante es que nuestra suma enorme de 120... de 120 números, ya la logramos simplificar en una expresión facilísima, que ahora ya nada más consiste de una multiplicación, pues razonablemente larga ¿no? pero bueno, esta fue la idea principal. Entonces si te das cuenta, este problema, el problema 9, nos preguntaba cuánto suman ciertos números, sin embargo no decía nada de contar en el enunciado. Lo que logramos hacer, es este problema, cambiarlo, a una cuenta de cuántos números había, después argumentar por simetría, que si hacíamos la suma en cada columna, cada número iba a aparecer la misma cantidad de veces, y con eso ya pudimos obtener, un argumento estructurado por columnas, que nos permitía sumar todo. Aquí más o menos, también tenemos algo del estilo reglas de la suma ¿sí? no... no en un sentido de conteo, pero en un sentido de que una suma larga, la dividimos en algunas sumas que podemos calcular estructuradamente, y después podemos juntar todo. En realidad este principio, se llama el principio de divide y conquista, que es un principio que aprenderemos después, por el momento nos vamos a quedar aquí, viendo como estas permutaciones, nos ayudaron a calcular esta suma, y para el próximo vídeo, vamos a pasar a una herramienta, un poco más complicada, que se llaman las combinaciones ¿va? Entonces nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima.